¡Gracias! La idea era a las 6 de la tarde del día 27, a las 6 de la tarde, tomar el callo de la marina junto con los compañeros implicados, marineros que estaban en contacto con el 26 de julio, a las 6 de la tarde, repito, tomar el callo y el plan original era coger todas las armas del callo, ocupar camiones y de noche trasladarnos, abrir un frente en el escambrado. Las manos no tiemblan cuando las calles son trincheras, en cualquier esquina la muerte espera con frialdad. Todo el mundo estaba sin zapatos y sin camisa, mucho calor, no se podía hablar voz alta ni fumar, para que hipotéticamente los vecinos de al lado no supieran que había gente, pero yo creo que ya todo el mundo conocía en el barrio que yo sabía que estaba lleno de gente. Yo me acosté en el suelo y entonces a las 10 y media más o menos el que estaba de guardia gritó la policía. Entonces yo me paré, me asomé y vi una perseguidora parada en la calle con que se bajaban dos policías, uno de ellos con una ametralladora y iban a abrir la puerta del jardín para llegar hasta la puerta de la casa, porque después se comprobó que ellos ignoraban la cantidad de gente que había. Ellos pensaban que eran 5 o 6 los que estaban dentro de la casa. Para sentir el tropeaje de 35 hombres ahí adentro, con el lío de la policía, pues ellos se paran. Pero lo que nosotros ignorábamos en ese momento es que ya estábamos rodeados y la parte de atrás estaba tomada por la policía con ametralladora. Entonces cuando Casita abre la puerta de la cocina para irnos por ahí, ve la policía y entonces le tira a la policía, con el arma que portaba le tira a la policía. Entonces la policía empieza a disparar hacia la casa los que estaban atrás y los que estaban adelante se parapertan también al lado de la perseguidora y empiezan a tirarnos con ametralladora y con pistola hacia la casa. Y aquello fue un tiroteo inmenso. La cárcel es dura y las torturas tienen fiesta. Ocultas las palabras, no se desangra el corazón. Hubo compañeros que lo torturaron hasta dos y tres veces. A nosotros personalmente nos torturaron mucho porque yo cometí quizás el error cuando me preguntaron mi oficio, decir que era telegrafista, como realmente yo lo era. Entonces ellos pensaban que yo era el hombre indicado para cuando tomaran el callo, como había telégrafos en las cuarteles, por ahí transmitir para que se sublevaran otra gente, etc. Entonces bueno, la cogieron conmigo. A mí me sacaron cuatro veces. Muchos golpes, me dieron, Roser me torturó mucho, Roser en persona. Me perforaron los dos tímpanos de los oídos, me afectaron un testículo, me partieron toda la boca, por aquí me partieron la misma cabeza por atrás. Con tortura salvaje, eso fue terrible. Nadie habló. Clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, hombre en su tiempo.